Hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a como activar o desactivar el sonido y también la vibración del teclado de tecleo o teclado de marcado de tu celular galaxia 13 ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu celular iremos hacia abajo hasta encontrar la opción de sonidos y vibración iremos hacia abajo del todo hasta sonidos del sistema y vibración y aquí en el apartado de sonido tenemos teclado de marcación aquí estaría activado el sonido del teclado de marcado vale y luego la vibración del teclado de marcado estaría aquí que podemos desactivar y volver a activar y aquí el teclado de marcación lo desactivamos y lo activamos también vale lo que tú quieras y nada chicos este fue el tutorial de hoy si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial